Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en tierras altas del desierto en el punto de ruta de Socavón Abandonado para hacerlo de las gafas de buceo, ¿no? Sí, vale, que ahora estaba yo pensando en otro logro, no, no, las gafas se encuentran aquí Ahí está Pues venga, nos ponemos en marcha Nada, es algo muy facilote, ¿eh? Me lo habéis preguntado si lo tenía hecho y mira, lo hago así ya también lo tengo ¿Dónde estamos? ¡Gracias! Vamos a coger el punto más alto Aunque llegamos igualmente ¡Gracias! 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 ¡Ahí dentro! Pues ya está, este ha sido el logro Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!